¿Qué tal amigos? Buenas noches, acá saludándolos este martes 17 de diciembre 2019 Ya le resta muy poco a este año, ya casi es Navidad de igual forma Espero que disfruten mucho al máximo y que los propósitos que le restan por cumplir del año pasado Que los cumplan en estos días o puedan llegar lo más lejos posible Como los Rayados del Monterrey que mañana enfrentarán a Liverpool, el campeón de Europa Uno de los mejores equipos del Orbe Van por la brada Rayados ya que Liverpool es mucho más equipo Pero yo creo que Rayados tiene todo para dar un buen partido y voy a dar la sorpresa Y vamos a apoyarlos con todo, en este mismo día también El Flamengo, representante de la Conmebol, logró considerar su pase a la final Para vencer al campeón asiático en la comunidad de clubes Así que mañana vamos a estar apoyando con todo a Rayados porque Rayados va representando a nuestro país Y bueno yo creo que va a ser un partido durísimo para el Monterrey Pero yo creo que satisfactoriamente, haciendo las cosas bien, puede lograr un gran objetivo Como conseguir su pase a la final O si pues no logra avanzar, restará conformarse con el partido del tercer lugar Espero que pasen una feliz noche, se vio un fuerte abrazo Saludos, saludos, saludos